Como me caiga, no tengo, no tengo para recuperar No, no puedo, no puedo, eh, caigo, muero, muero Me voy a comer alguna porque Me la merezco, me la merezco porque Porque sí, además son de estas ácidas Que son las que me encantan Está buena, está buena Vale, ya está, vamos a jugar, la última Este, este, el huevo El huevo frito, perfecto, pica Me encanta, y ya está, bueno, venga, la última La última, la última, esto Va, ahora sí que sí, ya está Ya está, ya Ya está, ya Ya está Fin Ya está, me ahogo Vale, ahora sí, que os traigo Ya sabéis que estos últimos días Os he dicho que hay un tipo de juego que no sé por qué Pero me está gustando mucho Como ya sabéis, en estos juegos que se están haciendo tan populares Ahora en Roblox Te dicen un color y tienes que ir a ese color Pero lo bueno de este juego es que no solo es de los colores Sino que han añadido otros modos diferentes Pero siempre basándose en este Y hoy quiero probarlo con suscriptores Porque sé que a muchos de vosotros también os va a gustar este tipo de juego Así que como siempre, muy a tope porque Comenzamos Muy buenas chicas y chicas y claves Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Como veis, aquí ya estoy con muchos suscriptores Y como os he dicho, este juego no solo es de colores Fijaos, hay números Porque acabo de ver el modo de juego Fijaos este Es un modo de juego que tienes que encontrar un número Ah, siempre es el 9, vale Siempre es el 9 Desaparece el resto de números y tienes que ir corriendo al número 9 Y cada vez hay menos 9 Como veis, espera que estoy leyendo lo de arriba y no me estoy fijando en los números Había 50 9, ahora 40 9, 30 9 y ahora 20 9 Todo lo demás, si no me equivoco, son 8 Con lo cual, esto se va haciendo cada vez más difícil Ahora hay 10 9 Si me sigue, no lo creo, vale, vale, está aquí Estaba intentando ir a otro 9 Ahora hay 10 9 y ahora no sé cómo baja Porque me imagino que ahora, ah, 9 Ahora baja de 1 en 1 Vale, nos vamos a un 9 Es que no sé por qué estos minijuegos me encantan Mira, aquí hay 9 Aquí hay 9, veníos aquí Veníos aquí Vale, ¿cuántos 9 hay? 2, 4, 6, 8 Ahora va a haber 7 9 Si esto lo va a hacer mucho más complicado Aquí hay un 9 Veníos todos aquí Y luego allí hay otro 9 Quedan 2 Ahora quitarán otro 9 Y así poco a poco Con lo cual esto lo hace muy difícil Hasta que solo quede un 9 en todo el plano O sea, imaginaos que el 9 toca en una esquina Es imposible llegar a la esquina 9, un 9, un 9 Aquí hay un 9 9, rápido, rápido Se me siguen todos Soy fal De este tipo de juegos soy muy fal Como he encontrado este juego Aquí hay un 9, aquí hay un 9 Como he encontrado este tipo de juegos En los que no solo es colores Sino que hay diferentes modalidades Como este de los números Ya no encuentro el 9 ¿Dónde está el 9? Solo hay 3 9 No hay 9, no hay 9, no hay 9 No, no, no Están aguantando Pero si es imposible Hay 2 9 Imposible encontrar el 9 Si solo quedan 2 9 Ah, mira, lo han encontrado Y ahora solo hay un 9 Es imposible Solo hay un 9 ¿Y dónde va a estar el 9? ¿Dónde está el 9? ¿Dónde está el 9? No lo veo, no lo veo yo Ah, está aquí Está aquí Pero qué vista hay que tener para esto Hay que actuar súper rápido Han ganado 3 personas Increíble Ganar una partida con suscriptores a estos juegos Me va a costar muchísimo Porque vais a ver que hay diferentes modalidades de juego De alguna forma esto mide tu destreza La rapidez con la que piensas La rapidez con la que ves esos números Y la rapidez con la que puedes mover tu personaje O sea, es un poco estrés este juego ¿Esto qué es ahora? ¿Esto qué es? El último... Ah, el que quede en pie gana Con lo cual esto irá cayendo, supongo Ahí está Bueno, 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 bueno Que han caído todos Quedamos 3 personas ya 3 personas Ah, pero se recuperan Esto no es como Fall Guy O sea, aquí los cuadros van apareciendo O sea, simplemente la tienes que liar un poquito por ahí Ponerte delante Para que vayan desapareciendo los cuadrados Y ponerte un poquito delante Cuidado, cuidado, cuidado Pero, claro, tírala, tírala, tírala Lo voy a poner delante de esta chica Ahí, vale Ahí está Se le está quitando Quedamos... ¡No, no, no! ¿Qué he hecho con la cámara? ¿Qué he hecho con la cámara? He intentado girar No me des emblema Está... Se le está quitando Quedamos... ¡No, no, no! ¡Qué pena! ¡Qué pena he dado! Oye, quiero jugar a la de los números Me ha gustado mucho la de los números Y quiero ver a ver si puedo ganar a los suscriptores Porque eso de buscar el número rápido Es... Es bastante difícil Esta es la de los colores O sea, de aquí salió todo Todos los juegos salen de esta de los colores Verde Este es el verde Hay que tener mucho cuidado Porque hay muchos colores que se parecen Y al parecerse te puedes confundir El rojo allí a la esquina Me voy a ir Tres segundos Ya sabéis que el tiempo que viene arriba Cada vez va siendo menor Para que haya menos tiempo para irte a un cuadrado Y eso es lo que lo hace más difícil Verde clarito Verde clarito ¡Ese no es verde! ¡Ese no es verde clarito! ¡No! Verde clarito Es este ¡No! ¡Claro! ¡Ah, que se ha caído mucha gente de ahí también! Esto es lo que os digo Hay que tener muy en cuenta Mira, es este de aquí Este de aquí Vale Aquí te puedes confundir con otro color Aquí creo que va a costar más Que los jugadores se... Se caigan Porque al principio Es como que tenemos mucho tiempo Para irnos de un color a otro El rosa Que es este Vale Ahí morado también O sea, rosa y morado también se puede confundir Vale, ahora ya nos están dando cuatro segundos Verde clarito Este no es Este no es Este no es ¡Le lío! ¡No! Pobre suscriptor Se la he liado Le he querido engañar Es como si me pongo ahora en el rosa Voy a intentar trolear a alguien Se damos mucha gente Y ahora sí que los segundos cada vez van más rápido Como podéis ver Este usuario se cae ¡Uf! Por los pelos Si sale... Mira, el azul Voy a intentar ponerme aquí en el azul A ver si la gente pica No, no va a picar No pica ya la gente ¿Cuántos quedamos? Dos, cuatro, seis, siete Todavía siete personas Me están dando emblemas Creo que por aguantar tanto tiempo Suscriptora Tiene un cuchillo entre los dientes Y la camiseta manchada de sangre Inspira poca confianza ¡Ojo! ¡Tenemos muy... ¡No! 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 Pero era azul ¡No! 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 Era azul clarito Y ya queda muy poquito tiempo O sea, ya hay muy poco tiempo para pensar Ok, este Antes no he ganado porque he cometido un error Pero claro, no éramos tantos Vale, está cayendo mucha gente Cuidado Aquí hay que intentar mantener los cuadrados Y alejarte de donde está andando la gente Porque claro Al desaparecer tantos cuadrados Mira, a este, a este le tiramos Ahí lo tiramos Perfecto Quedamos mucha gente Claro, ahora la gente sabe jugar Ahora la gente sabe de qué va este modo de juego Hay que intentar buscar por ahí bien los sitios ¿Cuántos quedamos? Quedamos cinco personas No quiero mover la cámara Porque si no me va a pasar lo de... Lo de antes Oye, tengo un dos encima de la cabeza ¿Eso quiere decir mi nivel? O como quedamos tres Y hay muchos segundos que tenemos que ir aguantando, eh Vale, la cosa es no liarla con la cámara Porque luego antes la lío Ahí se ha caído otro Y este, solo quedamos dos, eh Una batalla entre los dos Lo que pasa es que los cuadraditos al generarse otra vez Puede... Le tiro, le tiro, le tiro Le tengo que tirar Es que al generarse todo el rato los cuadraditos Es más fácil O sea, es muy difícil tirarles Ahí lo tenemos Vamos a intentar rodearle Ahí, uy, uy Casi me caigo Casi me caigo Hay que intentar tirarle Hay que intentar tirarle Vamos a ir quitando toda esta parte Ahí lo tienes Bueno, 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 bueno Está emocionante esto porque Nos caemos los dos por intentar tirar al otro Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Tira, cae, 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 cae No, los cuadraditos desaparecen muy lento No Vale, hay que quitar, hay que quitar Ahora, ahora Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Ahí está, ahí está No, pero bueno, pero bueno Si le tenía, ahí está Vamos a ir quitando todo esto Vamos a ir quitándole terreno Lo tengo, ahora Le tengo que tirar Vamos Qué partida Qué partidaza Este, este, este es el que me gusta a mí Encuentra el 9 Hay 59 Lo mejor yo creo que para jugar es así, ¿no? Hacer un plano súper grande Pero claro, tampoco te enteras ni de dónde está tu personaje Hay que moverse, 49 Ahora, otro 9 Es que también se, claro, lo habrán puesto a propósito El 9 y el 8 se parece mucho Sobre todo si los ves todos juntos Si los ves todos juntos es como que te confunden un poco Queda mucha gente Yo quiero ser ganador único en este juego, por favor Quiero ganar solo yo Me voy a poner en un 9 aquí, alejadísimo de la gente Pero quedan todos O sea, esta, yo creo que también la gente se está esforzando en ganar en este modo de juego Mira, mira todos los que quedan Pero si solo se ha eliminado una persona y quedan 8 9 Esto se está poniendo cada vez más complicado Iros a un 9, ahí lo tenemos No se cae ninguno Y quedan 7 9 Creo que es momento de ir alejando la cámara cada vez más Ahí lo tenemos Nos vamos todos al mismo 9 Ahí, ninguno No se cae ninguno Ojo que empieza lo complicado 6 9 6 9 Colocados todos en el 9 Es importante estar en el centro Para cuando queden menos 9 Si hay que irse a alguna esquina Que dé tiempo Ahí lo tenemos Esta chica va a caer Esta chica va a caer Esta chica se salva Me quedamos todos Es imposible Quiero ganar yo solo Vale, 9, 9, 9, 9 Aquí hay un 9 Están tocando todos en el centro Solo hay 4 9 Y están tocando casi todos en el centro Ha caído una persona Ahora ya solo 3 9 Aquí hay un 9 Me voy a ir No, me tenía que haber ido al 9 del centro Estos van a tener más ventaja Ha caído mucha gente Pero van a tener ventaja Los que están en el 9 del centro Aquí lo tenemos 2 9 Perfecto Todos nos salvamos Y solo un 9 Ahora solo queda un 9 Importante Que como venga difícil Oh, está en la esquina Está en la esquina Está en la esquina Vamos, Crao Lo tienes Bueno, los hemos salvado Ha caído mucha gente 3, 4 4 personas Somos muchos, eh 4 personas Pero me val Me gusta Me gusta mucho este modo de juego Y obviamente Ya que estoy enseñando este tipo de juego No podía faltar este juego Ya sabéis que este modo de juego Salió de Falga Y también me parece súper divertido Y creo que tenía que meterlo también En este bloque de juego Aquí lo que hay que intentar hacer Que ya sabéis los que me habéis visto mucho Jugar a este tipo de juegos Es intentar quedarte en un piso Tú solo Si puede ser Y una vez que te quedes Ir saltando Para ir perdiendo Mucho menos tiempo Como veis Ahí podemos ir saltando E ir recuperando Pero claro Si vienen otros suscriptores A quitarnos aquí los rombos Es muy difícil Los vamos al morado Cuidado Y ahora que tenemos aquí Un poquito de tiempo No porque se viene corriendo No saltéis ¿Veis? Hay que hacer esto Hay que hacer esto Para ganar tiempo Por favor Ahí lo tenemos Y ahora sí Tengo un poquito de No, 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 no Este me está quitando todo Este me está quitando Vale, aquí tengo suficiente tiempo ¿Eh? Aquí tengo mucho tiempo Como veis puedo ganar mucho tiempo Mientras los de abajo siguen corriendo Aunque en este nivel Todavía queda gente Yo voy a intentar recuperar Aquí un poco Aunque Uf El morado Ahora ya no voy a poder saltar hasta ahí Así que me voy a tener que ir al rosa Que tengo para ir saltando ¿Eh? Tengo para ir saltando en el rosa Fijaos Aquí salto No, 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 no Cuidado Salto, salto Tengo el rosa Tengo el rosa Es suficiente Aunque queda una persona Uf Como me caiga No tengo No tengo para recuperar No, no puedo No puedo, eh Caigo Muero, muero Muero, muero Muero, muero Muero No he ganado Se me estaba dando muy bien Pero es que ya no tenía abajo Ningún cuadradito Ojo que creo que esta partida La puedo ganar Esta partida la puedo ganar Dime que sí Crao termina esto por todo lo alto Crao termina esto por todo lo alto No puedo No puedo No puedo No puedo saltar ahí No llego No puedo Imposible este juego Pues como siempre Abajo en la descripción Os dejo estos juegos Para quien quiera divertirse Y a veces Desesperarse un poco Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar He ganado He ganado Lo siento, eh Es que me he viciado Me he viciado a este juego Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada, aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, eh Adiós